Con esta canción Llenito corazón, para ti mi amor Siempre con Dile Estudio Vivo en lo que te gustó Luna Music En todo el Perú Eso, eso, eso Rosita, porque tú me has engañado Rosita, porque tú me has presionado Aunque orgullosa, aunque caprichosa Te has sido mi enamorada Aunque orgullosa, aunque caprichosa Te has sido mi enamorada Y para todas las Rositas Jugadoras, traicioneras Como tú, Cholita, mi hijita Como se baila ese zapateo 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 Zapateo, zapateo, mamita Era la hora Eso, sí Para mi padre Agustín Velga Cada vez te veo Caminando por la calle Cada vez te veo Caminando por la calle Cuando yo te miro Cuando tú me miras Tus recuerdos no se borran Cuando yo te miro Cuando tú me miras Tus recuerdos no se borran Siempre con Oscar Komori Bill Ma Mamá Me decías que me querías Me decías que me amabas Ay Charlie Time Mira como ahora me dejas Llorando sufriendo por tu amor Me decías que me querías Me decías que me amabas Ay Charlie Time Mira como ahora me dejas Llorando sufriendo por tu amor Para todos los corazones Para todos los corazones Sufridos Con cariño Te lo dice Chiquito corazón Para ti Perú Siempre Tip de estudios Me decías que me querías Me decías que me amabas Ay Charlie Time Mira como ahora me dejas Llorando sufriendo por tu amor Me decías que me querías Me decías que me amabas Ay Charlie Time Mira como ahora me dejas Llorando sufriendo por tu amor Y para el amor de mi vida, Rosita Condori Para mis pequeños traviosos, Luis Manuel Ricardo Samuel, con cariño Sepa, 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 sepa ¡Rigo!